Son las cosas que la gente ya no está contenta. La gente está hasta la madre de ver esa clase política ni crecerse a costa de la pobreza de la gente. Y yo quiero decirles que no mucha gente va a ir a apoyar mi campaña. Yo tengo que ver cuidadosamente el perfil de la persona a la que le voy a dar mi apoyo público, porque es una gran responsabilidad. Y yo he puesto tres requisitos a los candidatos que me han pedido que vayan. El primer requisito es que no sean gateros. Y creo que Tony lo cumple. El segundo requisito es que no sean huevones, que les gusta trabajar. Y el requisito más importante es que no sean pendejos. Una cosa, yo creo que hemos ido avanzando en carreteras. Ya avanzamos en electricidad. Ahora tenemos que avanzar en educación. Yo y mi delegación he terminado con los programas de despensas para pasar a los programas de certificación laboral. Para pasar a las becas para que le entren a la prepa, para que le entren a la universidad. Yo soy un claro ejemplo de lo que la cultura de la educación puede hacer. Porque a diferencia de estar en mi pueblo echando costillas, gracias a haber ido a la universidad, hoy puedo ser la jefa delegacional de la delegación más importante en la ciudad de México, de la Miguel Hidalgo.